En Comsa Corporación venimos apostando históricamente por el desarrollo de infraestructuras sostenibles, avanzando en la mitigación del cambio climático, así como la descarbonización de la sociedad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No obstante, el cambio climático es un hecho, y por este motivo, trabajamos en adaptar las infraestructuras para atenuar sus perjudiciales efectos. En Comsa Corporación estamos absolutamente comprometidos con la lucha contra el cambio climático, y este compromiso se pone de manifiesto en el desarrollo de proyectos y obras que contribuyen a la mitigación del mismo, porque ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no es suficiente. También es necesario ser más resilientes a los efectos del cambio climático, y por eso apostamos de forma firme por la necesidad de iniciativas que nos ayuden a adaptarnos al cambio en los diferentes ámbitos de actuación, a nivel urbano, en los sistemas de transporte y movilidad, en la gestión del ciclo del agua y en la defensa de nuestras costas. Esta adaptación al medio ha sido desde siempre uno de los objetivos y empeños fundamentales de la ingeniería, y también de Comsa Corporación. Apostamos por esta visión y por formar parte de este desarrollo sostenible, trabajando en la consecución de objetivos a corto, medio y largo plazo que nos permitan enfrentar con éxito este enorme reto para todos. Gracias por ver el video.